En el día de hoy nos abocamos a conocer la medida de coerción con respecto a la imputada Joana Guzmán, quien fue sometida por la Fiscalía de Duarte conjuntamente con niños, niñas y adolescentes por agresiones de violencia intrafamiliar y otra índole con respecto a su hija. En ese orden, el juez ha acogido el planteamiento realizado por el Ministerio Público y le ha impuesto tres meses de prisión preventiva a ser cumplidas en la fortaleza Joana Núñez. Continuaremos desarrollando la investigación, que es la etapa de la medida de coerción que se ha presentado en este momento, a los fines de que posteriormente esta persona pueda ser directamente comprometida en cuanto a la culpabilidad que la misma posee por este hecho tan triste y pues que tanto nos deja como sociedad comprometidos a que demos seguimiento en el deber de cuidado que tenemos los padres y los tutores con los menores de edad.